Música Malopa na ye mokoko Hoywe simba bongo inangata Na ye ye kaka yende Eya weo Mkobele yonde Bongo ya motu efandaka Metingia moko songolo Mipaia mwe tongami Mipaia likia efandi Yanga bongo inatonga Nikonola yesu kristo Bila kaya yende likia Hoywe simba bongo inangata Na ye ye kaka yende Eya weo Mkobele yonde Sopo papa kufia tiki biti kena nani Na ye ye kaka yonde Eya wee Mkobele yonde Mpama kei ya tiki bananani Na ye ye sena yonde Ayya wee Mkobele yonde Sopo papa kufia tiki bananani ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se occupa de la orientación y la reconversion profesional de todos los años confondidos. La merveille se transforma de la orientación y la reconversion profesional del paciente a partir de los años confondidos. I llamo a poco vale la guerra de muy mal mi constituye la un demonio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, así es como el patrucho y la ת se acercie las cosas. Cuando se acercie la pierna en la segunda capa para por la otra Meine. Pero tengo que decir que no se hagas, no hay que decir que no se hagas. No hay problemas, vamos a derrumbar. Que se acercie entonces. Te mantienes. Creo que no tu braves para que si tu te acercie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También, vamos a ir al hospital de la mañana. Ahora vamos a hacer un hospital. Maman, ¿se va? Hattimos de mucho tiempo. ¿Por qué no? Puedes ir a tener tiempo todavía? Estas sient... Puedes ir a donde? ¿Tú hay que Comic? ¿Me dijeronector? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Ay no! ¡No! ¡Acá! ¡No! 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 ¡No me a miedo de ir perderte! Pabba es la mía, ¿qué ha pasado? ¿Cómo pasa con el celular? ¿Por qué? Yo soy yo, señor del señor. Yo tengo miedo, mucha enfermedad en los hospitales. ¿Por qué decimos que me parla? ¿Todo sí que está bien? ¿Algo mal? ¿Todo sí? ¿Todo sí que está pasando? ¿Estamos? ¿Todo sí que está pasando? ¿Qué le da doctora? ¿Por qué le da doctora? ¿Le da doctora? No te pasa. Es un poco complicado. Es un poco complicado. ¿Y tú? ¿Qué es la mujer que te pasa? ¿Esta? Tocque que te pasa. No te potez. 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 Que me posez. ¿Cómo lo es garante? Aleluo. No te potez. No te potez. ¿Es la mujer tu ve? ¿Es la mujer? Sí. ¿Vale? 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 ¡Lo que está como guay! ¿Papá está ahí? ¿No? No se olvide. No se olvide. ¿Qué es eso? Cuando se quiera la cabeza. La madre se va a la cara. La madre se va a la cara. Si se quiera la cabeza, se va a la cara. Si se quiera la cara, se va a la cara. con samazuna kina y don't want to narrate don't wait any anna bg webisana ozongeli ni bonsoy ni le susu bobo ni le susu toyona se make in on No, 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 no. Es muy bien. Porque es algo así que la gente se pone muy bien. ¿A qué le pasa? Mami. Mami. Es algo más bien que la gente se pone muy bien. Mami, me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Je me gusta mucho. Me gusta mucho. no me conciencia je sais que zémusa sainte et plus encore nazar convaincu que zémy eeza sainte n'est ni sami ou quoi qu'il faut avouer qu'ils aient à yéba qui délai de bicarbonate problème et si moi je suis entré à la maison parce que nazo le canal méga cocombre et look on y les ont motivé sam pour sam andy maquille des mises aïe sinon maman j'accepte oui c'est vrai manamou n'aimou banis je te le dis parce que tu es ma mère nebique ou quoi on vouloir maman je sais maman mais je dois quand même te dire la vérité parce que c'est la vérité bata on a nabandé koubima nabandou mouna mounsousso parce que nazaki na soufya ou bota et tellement ça m'a sa copie sang à mon ati et à tout moment mon ato qui n'est pas menti c'est je me suis dit qu'on n'aimikano libana naye bassogi problème réelment et zangatouis a sam et effectivement comment comment expliquer qu'il n'a tant qu'a ou n'a qu'il n'a pas la mouna coïncidence coïncidence a mis à car natal mabini banan maman santé ma problème n'est au bout d'après si il est bon qu'il est possible photo limité mais quelque chose au fond de mon médic et mon nom n'a pas convaincu maman qui est mon nom à mon assand et l'a coquille à l'ipocritité n'a pas qu'il pique et qu'on vannes dans la catac'coupabilité battant bambou la lava moulaté coq ou c'est la moutou nga imoko conseil stangis ou l'oubanana k est la bimaki namou tout et puis balama Si uno quiere deber ser de la mujer, el hombre quiere crecer y ser la persona que le maneje. Si uno quiere decir que quiero ser el hombre, si uno quiere decir que quiere decir mejor, si uno quiere decir que quiere decir que no lo hagan, Que no hay gente que tiene que tener una forma más grande. Pero si yo me tengo estado en la cara de hoyo, me tengo la cuisita en la cara conciencia. Pero no me gusta mucho. No me tengo que apoyarme. Eso es lo que me gusta. Si tú te has estado en el hospital, te vas a decir que tú te vas a preguntar. No puedo hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.